Bueno, mi gente, vamos a comenzar rapidito. Hoy la gente de Valve hizo un anuncio que sinceramente yo creo que nadie se lo esperaba. Y muchas personas están hablando de eso. Y les voy a estar enseñando algo aquí porque esto es el Steam Deck, que es otro intento de Steam de llegar al mercado de las consolas caseras, específicamente las portátiles, porque ya habíamos visto los Steam Box y habían hecho el control de Steam, que yo lo tengo y sinceramente no era muy bueno. A mí me encanta Steam. No me van a interpretar. Lo que pasa es que el control de CD-Lag era malísimo, malísimo, malísimo. Y pues vamos a estar hablando por encimita de las cosas que tiene el Steam Deck porque a mí me parece bien curioso. Yo personalmente estoy bien entusiasmado por lo que enseñaron. Me gustó mucho. A mí todo el mundo piensa que soy bien hater de PC Gaming, pero no. A mí me gustan. Lo que sean juegos de video, a mí de verdad me gustan. Siempre me han gustado. Pues esa consola que estamos viendo ahí me recuerda mucho al... Creo que era UFO que se llamaba. Que yo lo vi en CS el año pasado, si no me equivoco. Y eso era el dispositivo que iba a traer la gente de Alienware. Portátil, que era básicamente una consola portátil de juegos de video. Ahora, aquí están los detalles para que tengan una idea. En cuanto a las especificaciones de hardware como tal, estamos hablando que tiene un CPU Zen 2 de 4.6, 8T, de 2.4 a 3.5 GHz hasta 448 GF, o sea que básicamente el GPU es de 8 cores, RDNA 2, y entonces corre de 1 GHz a 1.6 GHz, o sea 1.6 Teraflops, más o menos aproximado. 16 GB de RAM de DR5, que esto es buenísimo para una consola portátil. Y entonces la resolución, primero todo el formato de la pantalla, el tamaño, las proporciones, es 1610, o sea que no es 169, es un poquito más cuadradita que un televisor regular, y es 1280 x 800. O sea que básicamente 720p, es lo que vamos a estar viendo en la pantalla. La pantalla son 7 pulgadas, optically bonded, es un LCD, o sea que fíjate, el Switch OLED le tiene una ventaja. Tiene Bluetooth 5.0 y funciona con controles, accesorios, audio y todas las cosas. O sea que si tiene una bocina Bluetooth, lo puedes conectar ahí, si tiene un control, puede que te funcionen los controles de Xbox y Playstation, si es algo que quieres utilizar con el Steam Deck, lo puedes conectar por ahí. Tiene Wi-Fi Dual Band 2.4 GHz y 5 GHz, 2x2 MIMO, y coge los formatos 802.11 A, B, G, N y A, C. Y tiene una nueva versión del sistema SteamOS, que eso es algo que puedes ver ahí. Tengo aquí las especificaciones completas, pero quiero hablarles primero de los modelos. Tiene tres modelos que van a estar disponibles para preventas de mañana. Entiendo que para Puerto Rico por el momento no vamos a poder prevenirlos. O sea que si tienes una amistad afuera que te pueda enviar eso, porque va a estar lanzando en diciembre, pero no tenemos fecha fija. Entonces son tres modelos. El primer modelo está en 399, que es el más económico, con 64 GB de almacenamiento interno, que es el más lento de todos, porque es el único que no es SD como tal. La diferencia en cuanto al hardware, la única diferencia que tienen las tres unidades es el espacio que tiene de almacenamiento y la velocidad. Ya los otros dos modelos utilizan un SSD. En el caso del segundo modelo, cuesta 529 dólares. Incluye un SSD de 256 GB y tiene un profile bundle de Steam Community, que son, qué sé yo, emojis, avatars y un montón de cosas, icons y cosas digitales. Pero tiene el almacenamiento mucho más rápido y el modelo más rápido de los tres es el tercer modelo que sale en 649 dólares. Este tiene 512 GB de SSD integrado y la tiene una pantalla también en cristal anti glare. O sea, que no va a molestar el brillo cuando está en la calle jugando o lo que sea. Yo personalmente, yo me iría por el modelo del medio simplemente porque tiene bastante almacenaje. Y los tres modelos también tienen un puerto de micro SD de alta velocidad, que ahí tú puedes almacenar los juegos y jugarlos desde ahí. O sea, que por, qué sé yo, no sé los precios al mismo de los SD, perdón, de los SD cards, los micro SD, pero no son muy caros. Tú puedes conseguir quizás uno de uno o dos terabytes en cerca de 100 dólares y puedes entonces expandir bastante el catálogo tuyo de Steam. Ahora, ¿cómo funciona esto? Pues básicamente por las proporciones de la pantalla y por el power que tiene el sistema. Ellos están estimando que puede durar entre 7 y 8 horas la batería. Obviamente, dependiendo cuáles van a ser las condiciones que tú estés utilizando. No sabemos si esto es con el brightness bajito o con el Wi-Fi apagado. No sabemos cómo es que va a funcionar. Pero de 7 a 8 horas, bueno, hicimos mucho más de lo que ha tenido las últimas consolas portátiles que hemos tenido, como el 3DS, el PSV, el Vita, el Switch. Y va a estar corriendo, literalmente. Literalmente, ellos esperan que todo el catálogo que está en Steam ahora mismo corra en tu plataforma de aquí al lanzamiento. Así que, personalmente, yo se los digo. Yo cuando pude ver un dispositivo similar que tuvo la gente de Alienware en CS, el año pasado, no el anterior, antes de la pandemia, a mí me gustó mucho. El punto es, ¿quién es el mercado de esto? Porque a mí, personalmente, yo, en serio, si puedo conseguirlo, lo voy a comprar. Steam no me lo va a enviar. Esto es algo que yo compraría por mi cuenta, pensando en el catálogo mío de Steam, jugar cosas como Horizon Zero Dawn, como The Stranding, como Half-Life, como los juegos de Arkham. O sea, el catálogo de Steam es masivo, tiran juegos gratis constantemente y todo te funcionaría aquí. Además de que ellos van a estar vendiendo un dock, o tú puedes utilizar un dock aparte para poder conectarlo a una pantalla, sea un monitor, sea un televisor, como sea, y jugarlo a través de ahí. Es Linux-based. Y tú puedes, básicamente, instalarle cualquier sistema operativo y, literalmente, usar cualquier cosa. O sea, si quieres conectar teclado y mouse, lo puedes hacer. Si quieres conectar un control pro, lo puedes hacer. Si quieres conectar un arcade stick, puedes hacer eso también. Yo pienso que tiene muchas posibilidades. Lo que pasa es que yo nunca he visto que este mercado high-end en portátiles de juegos de video ha funcionado. Lo más cercano que hemos tenido fue el Vita. A mí me encantaba el Vita, pero la realidad es que no tenía público. Tampoco Sony le dio el apoyo que le debió haber dado el Vita. Pero aún así, yo creo que esto se ve súper cool. Y lo voy a poner aquí, sigan viendo los que no lo han visto. Estamos por acá, por las otras redes, para que vayan corriendo juegos como Baldur's Gate 3 y otras cosas. Y lo que están viendo en pantalla, no me invito. En la parte de abajo, una cosa que tiene es que los análogos están raros. Están en la parte de arriba. Pero en la parte de abajo tiene dos touchpads. Y esto es similar a lo que utilizaron en el Steam Controller. Que funciona, básicamente, como si fuera un mouse. Y funciona para... O sea, tú puedes customizar todos los botones. Tiene análogo tamaño completo. Tiene también cuatro botones en la parte de atrás. Para la gente que le gusta los controles Pro, como el control Elite del Xbox, por ejemplo. Que tiene las palanquitas atrás. Pues tiene dos botones extras que tú puedes programar de la manera que tú quieras. Obviamente, el catálogo que tiene Steam automáticamente lo convierte en unas consolas portátiles con mayor catálogo. Y aquí estamos viendo Ni No Kuni y un montón de cosas. Les digo, a mí, de verdad, me llama mucho la atención Jedi, Star Wars The Foreign Order. Todo ese tipo de juegos corriendo en esta plataforma está súper cool. Y creo que puede tener salida. Ahora Nintendo, no sé qué van a hacer. Porque, obviamente, la pantalla OLED le da una ventaja en cuanto a la calidad de la pantalla. Potencialmente. Pero, yo creo que le acelera un poquito los planes a Nintendo. Dependiendo de cómo venda ahora para finales de año. Para tener lo que sería un Switch Pro. Lo que todo el mundo lleva hablando hace mucho tiempo. Acá dicen, brother, bendiciones. ¿Qué es la que hay? Voy a contestar este script. O Septic. Te contesto ya me invito, papi. Pues como pueden ver, a mí, de verdad, me parece súper cool. Yo no sé qué ustedes piensan de esto. Pero no sé. No sé qué puede hacer. Mira, Jonathan Rich está diciendo, mira, el modelo económico del Steam Deck tiene un problema. A mí me gusta el nombre. Vamos a pasar por ahí. Tiene un problema. No tiene espacio suficiente para un Call of Duty. Que casi siempre tiene memoria de 100 gigas. O más Call of Duty. Sí, pero eso es lo que estaba diciendo. Porque, por ejemplo, ok, tiene esos 64 gigas. Yo no lo compraría. Realmente son 130 dólares más. Pero tiene, ¿sabes? Tiene, ¿qué? Cuatro veces el almacenaje. Y eso, para mí, yo creo que es mejor opción para muchas de las personas que están buscando este tipo de dispositivos. Pero como le puedes expandir con el SD Card, pues yo creo que ahí te quita un poquito ese peso. Porque puedes tener múltiples SD Cards con un paquetón de juegos y simplemente cambiarlo y moverlo. Puedes instalarle Windows si tú quieres. Es posible que aquí tú puedas utilizar, si tienes un web browser compatible que puedas bajar. O sea, tú podrías utilizar Game Pass. O sea, dependiendo cómo corra aquí. Pero como la pantalla es pequeña y no tiene una resolución tan alta. Lo que han estado diciendo, la gente que ya ha tenido la oportunidad de probarlo. Es que tú puedes utilizar juegos en calidad High y Medium High por ahí. Quizás no llegara a Ultra, pero que corra bastante bien. Y eso, con 7 o 8 horas de juego, es impresionante. De verdad que es impresionante. Por supuesto, también la pantalla es Touch. Tiene un USB-C. Tiene un montón de puertos de conectividad. A mí me parece excelente. Y me gusta cómo se ve. Además que viene con un case. Que es algo que en Nintendo, escuchen. Viene con un case ya. Todos los modelos traen un case. O sea, que no tienes que estar buscando un estuche. Porque se ve grandecita. Yo creo que quizás es un poquito... No he visto las proporciones, fíjate. Pero puede que sea un poquito más grande que el Nintendo Switch. Mañana van a comenzar, las personas que estén elegibles, con un depósito de 5 dólares para poder entonces reservar el Steam Deck. Yo como les dije, yo traté. Me decía que Puerto Rico no está... Vamos a tratar otra vez rapidito aquí. Live. Pero yo traté y me decía que tu país no está disponible. ¿Ves? Items not available for reservation in your country. O sea, que no se puede problemar en Puerto Rico. Pero quizás con un VPN es algo que uno puede problemar. Enviárselo quizás a una amistad. Como muchos han hecho de ustedes con el PlayStation y el Xbox. O con las tarjetas de video. Y entonces que te lo envíen. Y ahí estás, nítido. Yo, a mí me encantaría ver realmente si esto va a ser exitoso o no. Me están diciendo por aquí, Carlos Manuel Soto. Habla claro, vale la pena o no. Es que no lo he probado. O sea, realmente lo anunciaron hoy. Y esto, bien poquita gente tenía acceso a esto antes de... Creo que dos o tres portales de IGN y dos o tres personas. O sea, pero yo sé que está costoso. Tienes que pensar que muchos de los juegos los regalan. O están súper económicos en Steam. Mucho más de lo que están en las consolas. Y realmente no tiene competencia portátil. O sea, porque Nintendo se enfoca en lo suyo. Si tú compras un portátil de Nintendo. No es para jugar Jedi Fallen Order. No es para jugar RTS. O algún MMO o lo que sea. Tú estás jugando ahí Fortnite. O estás jugando los juegos de Nintendo internamente. Y esto lo he hablado muchas veces. Y no es restándole nada a Nintendo. Es la realidad. O sea, ellos tienen unos juegos de alta calidad. Por ejemplo, mañana... Mañana danza Skyward Sword. Los que me estés escuchando en el podcast. El 16 de julio llega The Legend of Zelda. Skyward Sword. El remastered vaya a estar llegando para el Nintendo Switch. Y estoy loco por probarlo. No lo he probado todavía. Lo voy a comprar. Porque a mí me gustó mucho ese juego. El único problema que tenía era la estupidez de los motion controls. Que eso me desesperó. Pero fuera de eso... No sé. No sé qué pensar de verdad. Porque como les dije. Me llama mucho la atención. Voy a terminar comprándolo. Aunque sea... Aunque sea un boquete. Quizás lo pueda usar para... Para otras cosas. Quizás para productividad también uno puede usarlo. Aunque sean cosas light. Como le pueden instalar literalmente lo que sea. Quizás con otro monitor que uno tenga en la casa. O algún otro sitio. No sé. Este... El problema es lo que les mencioné. O sea, las consolas high-end portátiles que han lanzado. Que realmente han sido el PSP y el Vita. Que han sido mucho más potentes y más avanzadas. Que las consolas de Nintendo que siempre han dominado. Al PSP le fue muy bien. No alcanzó jamás y nunca el DS. Que es la segunda consola más exitosa de la historia. Pero es la única que ha tenido la oportunidad de competir con Nintendo en algún momento. Y el Vita. Que fue bestial del saque. Que estaba asesinando el 3DS. Murió rápido. Fue una cosa que desapareció inmediatamente. Creo que llegaron a la... Creo que no llegaron a las 12 millones de unidades con el Vita. Es la única consola de PlayStation que ha vendido menos de 80 millones de unidades. Y eso es mucho decir. Porque hay pocas consolas que han llegado a 80 millones de unidades. Así que... No sé. Yo... Mira aquí... Si no es expandible el NVMe. No creo que valga la pena. No porque recuérdate que los juegos los van a poder correr como quieran el SD Card. O sea, quizás no va a correr tan rápido como el NVMe. Digo, definitivamente no va a correr tan rápido como el NVMe. Pero para muchos juegos no te va a hacer falta. ¿Sabes cuántos juegos hay en Steam? O sea, tú puedes dejar... Si compras la de 256. Para darte un ejemplo. Puedes dejar los juegos que más usas. Si usas algo constantemente. Por ejemplo, como un Call of Duty. O cualquier otra cosa. La usas mucho Destiny o lo que sea. La puedes dejar en el SSD. Y entonces juegos que quizás... Si estás jugando Celeste. O estás jugando Wacamelee. O estás jugando... Cualquier otro juego que quizás no es una experiencia masiva gigantesca. Streets of Rage o algo así. Eso lo puedes jugar directamente desde el SD Card. Porque el Loading... No va a ser tan... O sea, no va a ser tanto problema en cuanto al Loading versus... Y tampoco no es un Hard Drive mecánico. O sea, que no va a ser tampoco tan lento posiblemente como Hard Drive mecánico. No sé. No sé. Y mira aquí... Pero ve... Esto es lo que quería... Esto mismo es lo que yo quería escuchar. Mira, por ejemplo. Lima Rosa dice... Ah, perdóname. No, disculpa. Es Sebastián Padilla. Si yo tengo... Si yo ya tengo una PC. ¿Vale la pena comprarlo? Eso es lo que me... Eso es lo que me intriga realmente. ¿Para quién es esto? ¿Para quién el público? Porque yo lo quiero. Porque de verdad... Me parece que está cool. Pero sinceramente... Aquí lo dice también Guillermo de la Cruz. Yo no creo que sea exitoso. Yo creo que va a tener un éxito limitado. Va a vender... Cierta cantidad de millones de unidades. Yo no creo que llegue a los... Ocho o diez millones de unidades. Los Team Machines. Era básicamente el mismo concepto. Pero casero. Y nadie le prestó la atención. No sé. No sé. No sé qué va a pasar. Pero pues... Vamos a ver. Aquí 6 y Real Torre. Gracias por mantenernos al día. Saludos y un abrazo. Muchas gracias, mano. Bueno... Nacho Libre dice... Mira, dos Teraflops. Recuerda que no va a jugar en 4K. Sí, exacto. Va a estar jugando en 720. Básicamente, lo que... Como lo han comparado... Es comparativo con el power que tienen el Xbox One y el PlayStation 4. Y el PlayStation 4 y el Xbox One tiraban un poquito más alto de 1080. Por lo menos las versiones originales de las consolas. Y corrieran súper bien. O sea, corriendo a jugar a 720. Te pueden correr los juegos lo más seguro. Entre 30 y 60 frames. Bastante estable. Recuerda, esto no es un powerhouse. Esto no es para que... O sea, esto no te va a reemplazar una computadora Razer. O una computadora bestial de gaming. Una laptop bien brutal de gaming. Esto es para tener un sistema portátil. Que tú te lo puedas llevar por ahí y jugar. Juego Hardcore. Entonces, una de las cosas que está cool también que anunciaron. Es que aparentemente van a tener un... Van a tratar de habilitar lo que son los Cloud Saves y el Suspend. Vamos a suponer que estás, por ejemplo, jugando Control. Que es uno de los juegos que mencionaron y que mostraron en cuanto a gameplay. Estás jugando Control y paraste de jugar. Lo dejaste en Suspend, paraste. Y cuando viene a tu computadora, puede entonces regresar al mismo lugar. O sea, que piensen como si fuera un Quick Resume de Xbox. Solamente lo puedo hacer con un juego, obviamente, por las limitaciones que tiene la plataforma. Pero entonces lo podrías continuar en la computadora inmediatamente desde ese lugar. Con el save que tienes, con todo el progreso que tienes. Y ese tipo de ecosistema está cool. Está cool. Y alguien me preguntó por aquí si Sony pensaría hacer algo así. No creo. Es bien difícil para compañías como Microsoft, Sony y Nintendo, incluso. Tener dos consolas simultáneas en el mercado. Y lo hemos visto. Nintendo sufrió mucho de eso. Y uno lo veía con el número de juegos que salía y la calidad de los juegos que salían. Para las consolas portátiles, que son más exitosas en el caso de Nintendo, que sus consolas caseras. Y entonces, ¿qué pasó? Las consolas caseras tendían a no tener mucho contenido. Lo mejor que ellos hicieron fue unirlo todo y hacer esta consola híbrida al Switch. Porque entonces enfocan sus fuerzas en hacer juegos para una plataforma. Y hemos visto que ellos han tenido, aunque sí trabajaron muchos juegos que ya estaban para el Wii U. Y los están trayendo para la plataforma. Pero no importa porque son juegos buenos. Lo que pasa es que, por ejemplo, en mi caso, que yo lo jugué. Mario Kart. El Mario Kart 8 es mi Mario Kart favorito. Pero lo jugué tanto que no me interesa jugarlo en el Switch. Pero para gente que nunca lo jugó. Porque el Wii U lo que tuvo fueron como 10, 11 millones de unidades vendidas. Pues son nuevos. O sea, que tienen la oportunidad de jugar eso ahí. Y no sé, me parece súper cool. Yo lo voy a probar como quiera. Por eso de que, por el mero hecho de que sea portátil. Voy a esperar más adelante. Porque van a seguir dando información, obviamente, las próximas semanas, los próximos meses. Incluyendo cuándo va a salir la fecha de lanzamiento. Creo que IGN tiene exclusividad con ellos ahora. Y van a estar dando las noticias. O sea, que yo tan pronto esté la información por ahí, pues se la voy a estar trayendo a ustedes. Pero quería saber. Y fíjate, quería pesar más o menos la opinión de ustedes. Y, mano, no sé. Mira, Anthony N. Colón dice, mira, no deja de ser interesante. Hay que ver cómo se puede explotar. Sí, eso mismo, mano. Por eso es que quiero ver. Porque de verdad lo vi y yo dije, esto está bien cool. Pero lo mismo pensé cuando vi el... Ay, va a tener Ray Tracing y todas las cosas, ¿sabes? Porque con el procesador este... Tiene un procesador customizado de AMD. Pero tiene RDNA 2. Es básicamente como si fuera... Piensen en el Xbox Series S. Más o menos. Pero, obviamente, menos potente. Y más o menos por ahí está en una línea. Por eso, entre el Xbox One y el Play 4 por ahí. Que yo pienso que está cool para tener una pantallita portátil. Mira, si le ponen alguna alianza para ponerle Xbox Game Pass, dice Christopher. No lo tienen que hacer porque la consola... Tiene... Tú le puedes instalar Windows si tú quieres. O sea, le puedes literalmente instalar Windows completo. Funciona como si fuera un... O sea, como si fuera un dispositivo Linux. Le puedes instalar lo que tú quieras. O sea, que si le quieres instalar el client de Xbox Game Pass. Lo puedes hacer. Lo puedes jugar. Si quieres instalarle Origin. O le quieres instalar este... Qué sé yo. Este... Epic Game Store. Lo puedes hacer. Hay que ver qué cosas te corren y qué no. Pero sí. Pero de que lo puedes hacer, lo puedes hacer. Está bien brutal. Mira, Manuel Hernández. Mira, habrá un nuevo modelo. El monitor Samsung Odyssey G9. Lo anunciaron la semana... O lo anunciaron la semana que viene, creo. Saludos, Kiga. Pues yo tengo el Odyssey G9. Y está bien brutal. Ellos en un momento no se estaba... O sea, no se encontraban las unidades. Y ahora pues básicamente hicieron como un refresh y volvieron a lanzarlo. Y está vestido. Ahora mismo estoy aquí con el Samsung G9. Y está bien, bien, bien bonito. Pues básicamente eso es lo que quería decir de este dispositivo. Bueno, que de verdad me parece bien interesante. Me parece que tiene mucho potencial. Van a estar vendiendo un dock también. Pero no va a estar disponible. O sea, la información del dock está todavía un poquito limitada. Se puede reservar solamente uno. Yo estoy tratando de tomar diferentes tipos de medidas para que la gente... Para que no pase lo mismo que sucedió con las tarjetas de video, con los Xbox, con los Playstation, con los scalpers. Pero para que tengan una idea, mira, en cuanto al dock que ellos quieren lanzar, el dock oficial, pues tendría diferentes cosas. Creo que por lo que veo aquí tiene un DisplayPort, tiene HDMI, supongo que 2.0, USB 3, Ethernet y USB tradicionales 3.0. Así que no sé, no sé. Eker González dice, mira, aún sigo decepcionado con el Nintendo y su Switch 1.1. Bueno, eso es así, mi gente. Oye, eso es todo lo que tengo que mencionar ahora mismo del Steam Deck. Si no lo han hecho todavía, suscríbanse a Gigabyte Podcast. Voy a estar... Ustedes saben. Estoy tirando casi todas las semanas contenido nuevo y un montón de cositas bien cool que están pasando en el mundo del gaming. Ahora mismo, pienso que es un buen momento para que ellos lancen esto. Yo creo que le ponen un poquito de presión a Nintendo. Y yo lo he mencionado muchísimo. Nintendo realmente no tiene competencias directas. Sí compiten porque son juegos de video igual que Xbox y Playstation y todo eso. Pero ellos se dejan llevar por... O sea, ellos venden su juego y ya. O sea, ellos tienen su juego, venden su juego y están ahí nítidos. Así que no sé.